Muchas gracias por la invitación. Sin duda que este es un momento muy importante, creo yo, por lo que han expresado quienes me antecedieron en la palabra, quienes forman parte de este club. Una institución de las más importantes, podríamos decir, que tenemos en nuestra ciudad. Sin duda, días pasados estuvimos también en otra institución aquí en nuestra localidad, inaugurando también una obra en la cual expresamos la satisfacción que deben sentir quienes hoy forman parte y que están acá y otros tantos que seguramente por este motivo y este momento que estamos pasando de pandemia no pueden estar presentes y no tengo duda que esta inauguración hubiera contado con muchas más personas de las que hoy estamos aquí. Y sin duda que, como decía Jorge, es un sueño cumplido. Bueno, hoy esta comisión puede hablar de un hecho, de una obra concretada, que sin duda eso es mucho más importante que cualquier otra cosa que se dice. Como bien decimos, los importantes son estas cosas, los hechos que quedan y van a quedar para la posteridad. Lo que uno por ahí dice va, viene, las palabras se las lleva el viento. Sin duda que esto es una clara muestra de eso. Esta es una obra, junto con la del cerco que hablaba también Jorge hace un momento, que recibió una colaboración permanente del gobierno de la ciudad. No solamente en esta gestión que hoy yo estoy llevando adelante, sino también viene desde hace mucho tiempo con la gestión del ingeniero Jorge Plasenzotti, en donde comenzó principalmente la construcción del cerco perimetral y donde comenzó la construcción de lo que hoy son los vestuarios de estas canchas auxiliares, de este hermoso predio, que uno que transita diariamente y varias veces por día aquí, ve que todos los días se está trabajando y todos los días se está haciendo algo. También sé que hay un proyecto muy importante que están llevando adelante y sin duda que eso habla a las claras de las ganas que también decía Juan Carlos que ve en esta comisión que hoy está conformada. Sin duda, cada uno está poniendo su granito de arena. En lo que respecta a nuestra gestión, también siempre nos hemos caracterizado por hablar con hechos. Como bien decíamos, estamos llevando adelante dos obras muy importantes aquí en nuestra ciudad. Dos de las tantas que estamos construyendo, pero sin duda que son las más importantes, que son las 27 viviendas que están muy cerquitas de aquí y la obra que estamos llevando adelante en el Hospital Pedro Suchón, en la ampliación del hospital en lo que va a ser la nueva sala de internación. Y estamos sufriendo algunos avatares que seguramente quienes hoy están construyendo por algún motivo saben del faltante de materiales que estamos teniendo para poder concluir las obras, todo debido a la catastrófica situación económica que sin duda estamos hoy atravesando nuestro país por diversas cuestiones. Así que Dios quiera que pueda iluminar a quienes hoy están comandando los destinos de este país para que pronto podamos encontrar una solución y nos permita seguir avanzando. Nosotros particularmente estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para poder terminar una obra o estas obras en particular que estábamos hablando y poder lograr lo que hoy también estamos logrando acá, que es la finalización y la entrega de una nueva obra que sin duda va a ser disfrutada por quienes concurren aquí, niños, jóvenes, adultos, los profes, todos. Lamentablemente, como bien decía Jorge, esta inauguración o estos vestuarios deberían haber estado terminados allá por los primeros días de marzo, porque en abril iban a llevar adelante un primer torneo de fútbol infantil en el cual habíamos hablado en aquel momento y que obviamente iban a contar con el apoyo del gobierno. Ojalá que Dios quiera pronto este lugar, las canchas principales, todos los predios que conforman las instalaciones del Club Central San Carlos se puedan ver colmados de niños disfrutando de este hermoso deporte que es el fútbol. Reitero nuevamente las gracias, felicitar a quienes hoy conforman la subcomisión de fútbol, la comisión directiva del Club Central San Carlos por esta invitación y por esta obra y ojalá que sigan creciendo esta institución como todas otras, porque sin duda que si las instituciones crecen, la comunidad y el tejido social de nuestra ciudad también lo hará. Muchísimas gracias.